Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí, por la verdad que tenéis un mérito terrible, a veces que el calendario, en esta fiesta 11 de octubre, que pasó ya, pero que mucho mérito está aquí todos, muchísimas gracias por venir desde este año. Lo único advertir a Javier y a toda la Junta, esta 13ª, iba a decir 100 premios, pero es verdad que para mí es un orgullo, ¿por qué? Bueno, yo os lo dije a Javier, aquí no es muy difícil, yo le tengo una memoria horrible, no se me van a olvidar los nombres, porque la mayoría creo que son los secretarios, son Javier, algo bueno. Ahora, que nada, advertiros de las serias contraindicaciones que tiene el nombrarme a mí nada serio y irresponsable, pero bueno, pues ya, como está invertido. Y entonces, afirmarme más que nunca, eso de que mande y mande siempre contra el trío, como salmones contra corriente en aguas claras. Entonces, bueno, pues que no soy yo muy bien avenido a las normas ni a las... esto, que si es verdad que gracias a Dios, pues como soy panfrona, san santos nino, nos triunjo la fe y hemos dejado de ser un poco salvajes en ese sentido y bueno, por lo menos ese mandamiento lo intentamos cumplir entre la religión. Y nada, que enhorabuena a todos, que muchísimas maravillas, vivimos una maravilla y lo que lo mismo que me dijo hoy, bueno, me dijo Javier y me preparo esa palabra, yo soy malísimo hablando y sobre todo leyendo, soy bastante peor. Pero lo único que quería transmitiros es la maravilla de la verdad y el orgullo de ser carlista. En este tiempo de, pues bueno, un poco de tribulación, de oscuros, tiempos oscuros, que nos quiere querer hacer menos solos. Cuando verdaderamente hablas a la gente que nos sabe el carlismo, porque estos señores están aquí, esas señoras, nosotros, yo desde pequeño y ya soy cariurito, pues gracias a Dios mi madre nos llevaba a Poblet, nos llevaba a Montserrat, nos llevaba a Montajurra y nos hizo amar esa tradición de las Españas. Bueno, pues cuando tú le das a la gente que no está a la vista, no es el carlismo, lo entiendes, si es una voluntad perfectamente, ¿por qué? Porque no es ninguna cosa antigua, ni de alguna cosa alcaica, ni de alguna cosa pasada de moda. Es derecho natural, es algo que todos podemos entender con un poco de buena voluntad, porque es el natural, es bien de Dios y es así, es la nacionalidad. Bueno, pues yo cuando hablo del carlismo con gente que no lo ves, dice, si yo soy carlista, en fondo. Bueno, pues esa es una de las fuerzas que hay en este movimiento europeo. Hace muchos años nos dedicamos a viajar por ahí, a viajar por África, y una de las cosas que dijo él un juicio, bueno, pues para que no seas pesimista, porque yo, bueno, estoy siempre ando profunfuñando de la situación y de todo. Pero es verdad que hay una cosa que no cambia nunca, no depende de nosotros. Hoy el Evangelio lo dice, en el fondo es la providencia absoluta. Nosotros en el Atlas, en el Atlas Marroquí, en el Alto Atlas, hay unos monjes del Císter que fueron aniquilados casi sobre los supervivientes en la Argelia y se refugiaron en Marruecos, en unas montañas preciosas, al lado del Merañatsi. Bueno, pues había un chico, José Luis, que le era, primero fue un padre salesiano y luego se metió de monje normal, la hermana, en el Císter, que a su un tío abuelo en Valencia lo torearon en la plaza en el 1926 y lo mataron. Bueno, o sea, que ha vivido esa parte, esa historia, esa memoria, que quiero decir que había unos mayores buenos, bueno, pues, este me decía, iba a hablar un poco, pues, en la situación de España, cuando estábamos, todo un poco, decía, mira, gracias a Dios, nosotros tenemos que, con buena intención, poco a poco, hacer las cosas. Pero Dios, para Dios el bien siempre va a ganar, o sea, siempre va a ganar, es eterno. El tiempo de los hombres se pasa rápido y nos agobiamos muchísimo y decimos, es que vamos a hacerlo bueno y tal. Bueno, pues, él decía, siempre el bien para, y eso te decía un señor que está allá con los más pobres, con los más señalados, está viviendo en un mundo, pues, que sería muy largo, pero esa esperanza que un señor ya mayor, pero jovencísimo de espíritu, nos transmitía con siete monjes supervivientes, esas cosas, en un mundo hostil, donde están, pero en un mundo con gente muy diferente, pero que consiguen hacer ser hermanos, bueno, pues, para mí fue como un ancho, que me da la pena todo. Y cuando estuve después a su señor nombrado para esto, dije, oye, no puede ser, no voy a aportar nada bueno, pero creo que en este tiempo no podemos ser cobardes y no podemos decir que no a lo que verdaderamente creemos, lo creo, que es la tradición de las España en esa hispanidad tan fantástica. Y nada, daros las gracias a todos por eso y advertiros de esas fronterificaciones desde el principio. Bueno, también me han dicho que anuncie los premios Hispanidad Capital Etario, 2018, este año. Entonces, para mí es un orgullo, la verdad, porque una de esas personas que yo siempre vi como si fuese un auténtico, y mira, una de las cosas maravillosas que tiene el carisma frente a todo lo demás es que es algo auténtico. Yo no creo que los que estéis aquí, sea ni por dinero, ni por fama, ni por cosas terratales, al revés. Bueno, pues Carlos Etario Elizondo, que era el nombre de este premio Hispanidad, nos enseñó a que hermano de David, desde pequeños, nosotros le ayudábamos a repartir cuartillas de su interés mucho fuerte, de poner pintadas, contar más con los jóvenes, de hacer todas las cosas que hacía un señor con unas barbas que parecía Valleclán, y que era un auténtico caballero y unida a algo español. Tenía todos los valores más buenos que os podéis imaginar. Entonces, ese nos enseñó, también me dio Miguel y por supuesto, lo fuimos con los 16 años en América, y a descubrir América, y esa hispanidad con unos ojos universales, con unos ojos reales y humanos, puede ser que no, más poéticos. Y entonces nos enseñó a España y a la hispanidad, que no solo es América, es todo el mundo, ahora van a hacer los 500 años, y España dominó, bueno, descubrió desde 1519 a 1522, y fue el primero en circunvalar, y el primero en dominar, no dominar, sino conocer y respetar esta maravillosa obra de Dios que es el mundo. Bueno, pues eso era España, esa es la hispanidad, desde Filipinas hasta Alaska, hasta Tierra del Fuego, o sea, yo creo que es una mirada necesaria más que nunca, que España tiene un gran poder, hace no mucho tiempo estábamos en la Casa África, hay un ministro de los entonces, exteriores, nos dijeron había nadie en la sala, estábamos de concurso abajo, y dijimos, es que ha sido la rellena de la sala. Y yo, bueno, pues eso es lo que estábamos en la conferencia. Entonces, una cosa que me sorprendió, que me realizó, es decir, en palabras del ministro de España, exteriores, que España jamás podía pretender ser una gran potencia. Bueno, eso es mentira. España es una gran potencia, es una madre, porque es la madre de San Luis, desde, a la que decía Zaragoza, donde Santiago Apóstol, y yo creo que se quería alargar, pero a la Virgen le decía, aquí queréis hacer tu iglesia. Y España fue, bueno, pues la que ese santo evangelio lo hizo, vamos, crea la filosofía de San Luis, pero para mí eso es la hispanía, esa maravilla. Bueno, pues los premios, los premios este año, vamos a decir, doña Elvira Roca Bahía y don Javier Barraicoa Martínez. Queridos, queridos, queridos mediante, tendrá lugares el martes 30 de octubre aquí en Madrid. Serán entregados los premios. Hay que decir una cosa, que antes de ser nombrado un miembro de la Junta, ya se había dado el premio, ¿no? Pues nada más, dar paso al siguiente secretario y de verdad, muchísimas gracias, que para mí es un orgullo, de verdad, que no hace falta en estos casos decir que renunciamos a todo tipo de prebenda contra la organización monetaria o cosas así, porque se supone, pero que yo creo que mucha gente debería hacer eso hoy en día en esta vida tan turbia política, pero bueno, que hay esperanza con gente como vosotros haciéndose. Pues eso está. Javier. Javier.